La oscuridad que llevas dentro Te buscas, no te encuentras, ya no sabes cómo hacerlo Lo difícil es quererlo, a veces siento que te alejas Yo intentaré ayudarte aunque seas tus propias rejas No tengas miedo, yo me sentaré contigo en esta cueva Mi hombro podrá aguantar lo que tu alma sola no pueda No necesito entenderte, no necesitas culparte Ahora tienes que ser fuerte, solo déjame ayudarte No te hundas aunque sientas que no hay nada Este vacío no se llenará hasta que tú tengas ganas Sé que nada de esto es justo y que carece de sentido Crees que ya nada lo tienes y no tiene estar contigo Y lo entiendo, entiendo ese silencio tan sincero Y no hay prisa, yo te espero aunque añorando tu sonrisa Es una herida tan profunda la que tienes que ocultar Y te esfuerzas en tratar que no lo noten los demás Si pudiera se acercaba a las estrellas cada noche ¿Para qué hablarás con ellas y saltarás este bache? Si estás rota intentaré arreglarte, no voy a cansarme Aunque el tiempo pase tan lento, intenta relajarte Un día pierdes otro ganas, la vida te da y te quita Aunque los días se repitan, se acaban como la fama Así que, quiérete a ti misma antes de tumbarte en la cama La vida es un drama, grita o llora si lo necesitas Y ahora dime, ¿crees que no hay motivos pa' seguir aquí? Sonríe, porque quedan tantas cosas por vivir No olvides que tienes a quien te quiere junto a ti Fuiste tú quien me enseñó que no me tengo que rendir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!